PISTAS PADDELISY Buenos días, soy Pablo Rico, gerente y copropietario de las instalaciones de Sport Club Alicante. Las pistas Padel Easy, nosotros que tenemos una trayectoria bastante larga en el mundo del pádel, fuimos pioneros en las instalaciones de pistas en Alicante hace ya 16 años. Después de valorar muchas de las pistas que hay en el mercado, hemos detectado que pistas Padel Easy son las mejores para nosotros. La respuesta a los usuarios ha sido perfecta. La verdad es que desde el primer día han estado todos encantados. En comparación a la pista habitual, es una pasada jugar. Uno de los motivos por los que nos hemos decidido por las pistas Padel Easy, sí, precisamente porque tienen un 50% menos de juntas que las demás pistas del mercado y facilita mucho la jugada y la seguridad de los jugadores. Sobre las juntas, la verdad es que el bote siempre es perfecto. Cuando botaba antes en la junta en el otro pavimento, solía dar más bote y tal. Y en este sentido, que no haya juntas es muy bueno. También para nosotros ha sido un punto importante la decisión de estas pistas porque el tiempo de montaje se reduce en más de tres horas en respecto a todas las demás pistas del mercado y por lo tanto para nosotros eso es importante. Las nuevas pistas Padel Easy, la verdad es que fue muy rápido instalarlas y desde el primer día la adaptación del juego ha sido perfecta. Concretamente Real Turf es el que nos ha motivado a tomar la decisión de cambiar todas las pistas de Padel. Por lo tanto, la decisión de Real Turf ha sido una decisión muy meditada valorando y ponderando las mejores características de las empresas instaladoras de pistas del Padel hoy en este momento en el mundo. Real Turf, la verdad es que es una empresa con una proyección nacional e internacional de unas características extraordinarias y nos hemos decidido por ellos precisamente por este motivo. Son referentes en las instalaciones de pistas de Padel. La verdad es que desde la dirección de Sport Club queremos dar la gracia a Real Turf por la calidad de las pistas, la facilidad que nos han puesto para todo, la rapidez en las instalaciones y la calidad de las mismas. Estamos bastante satisfechos con el resultado porque ya te digo, los clientes al final están encantadísimos y da gusto con estas pistas.